El Ejecutivo ha mostrado que el Ejecutivo ha demostrado que el Ejecutivo ha demostrado su total disposición para que se realicen las investigaciones en las instancias correspondientes tanto sobre los contratos entre el señor Richard Cisneros con el Ministerio de Cultura como sobre sus ingresos a Palacio de Gobierno. El Ministerio Público ha realizado dos diligencias de inspección y obtención de documentos en la sede del Ejecutivo, aquí donde nos encontramos, el 1 y el 29 de junio, además de otros requerimientos de información que se están atendiendo en los plazos conferidos. Se les entregó archivos, registros de visitas y otros documentos. En las últimas horas, la Fiscalía también ha dispuesto el allanamiento de viviendas de diversas personas. Después de estos allanamientos, el día sábado 12 de septiembre, la señora Miriam Morales presentó su renuncia al cargo de Secretaria General del Despacho Presidencial, la misma que ha sido aceptada agradeciendo por sus servicios prestados durante el tiempo que ha asumido el cargo. Asimismo, el despacho presidencial ha decidido cortar el vínculo laboral con la señora Karen Roca. En las últimas horas, sectores interesados han hecho circular y entregado a los medios de comunicación un conjunto de audios y todos estos materiales deben ser corroborados y objeto de investigación por parte del Ministerio Público como corresponde. Debo decir a los peruanos que lo que hay aquí es la traición de alguien en mi entorno cercano. Me genera tristeza y además de la decepción, lamento decir que esto es una situación de índole personal que ha trascendido a la escena política y que ha sido aprovechada por personajes oscuros. Tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas al país porque una persona del despacho presidencial en quien yo confiaba, no desde ahora, sino desde años atrás, ha generado esta situación con dichos sin base y sin fundamento alguno y que alimenta además el chisme y el morbo de muchas personas. El Perú, en medio de la pandemia que estamos atravesando, con todos sus efectos, no merece estar distraído en esta situación generada por estos lamentables últimos sucesos. Les digo con convicción que no existe ningún delito ni nada ilícito en lo propalado y visto en los medios presentados. Al margen de todo lo que he comentado, he dispuesto una exhaustiva revisión de los sistemas de control y seguridad del despacho presidencial, entre otras medidas. En el fondo de lo dicho y actuado por esta persona, se muestran delirantes mentiras que no tienen ningún sustento. Por ejemplo, esta señora llegó a decir que la Marina de Guerra del Perú, mediante un supuesto chuponeo, tenía audios de congresistas de la República. La Marina ha negado rotundamente esta afirmación. Además, habla que el fiscal Domingo Pérez coordina con familiares míos, que la fiscal de la Nación está en contra y tiene intenciones de afectar a congresistas de la República. De la misma manera, en estos audios, alude a una comunicación diaria que yo tendría con el congresista Daniel Urresti, quien hace unos momentos ha desmentido tal información. Es fácil aclarar esta situación, demostrando su falsedad, consultando directamente a las personas aludidas. Pido a las entidades competentes que, pese a lo fantasioso e irreal que esto parece, se realice una investigación, contrastando la versión de lo dicho para que se determine a través de las instancias formales la falsedad de estos testimonios. En lo que a mí respecta, por mi investidura, debería corresponder procesarme después de concluido mi mandato. Pero como ya lo he dicho, estoy dispuesto a dar todas las declaraciones que requiera la fiscalía, desde ahora y no sólo cuando culmine mi mandato. Sin embargo, debemos volver a preguntarnos, ¿esto es gratuito? No. ¿Se trata sólo de una persona que al sentirse apartada está ocasionando esta inestabilidad? No. Ella es el instrumento que se está utilizando para querer desestabilizar un gobierno y un país, con claros intereses oscuros detrás de esto. Como ya he dicho, estoy abierto a las investigaciones, al igual que todos los que pertenecemos al Ejecutivo. Pero hay mucho más que investigar. ¿Quién es Fabio Noriega y a quién responde? ¿Quiénes están detrás de este complot, cuyos hilos parecieran conducir al mismo presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso? ¿Quién ha querido usar estos argumentos para abacar al presidente de la República, sin ser esta una causal de vacancia, y ha llevado al propio presidente del Congreso por ese camino? ¿Un presidente de Comisión de Fiscalización para quien la Fiscalía presentó una denuncia constitucional ante el Congreso por delito especulado doloso, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, y de quien ha pedido se le levante la inmunidad parlamentaria? ¿Por qué el presidente del Congreso ha tratado y se ha comunicado con altos mandos militares e incluso planeados ceudos gabinetes de quienes asumirían después de mi vacancia? Eso es conspiración, señores. Por eso confío en que las verdaderas fuerzas democráticas no permitirán que esto suceda. Y por eso mismo, desde el Ejecutivo, acabamos de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que sea el máximo intérprete de la Constitución el que determine cómo debe ejercer el Congreso la causal de vacancia presentada en mi contra. Nuestra defensa es la defensa del orden constitucional. Muestro aquí precisamente el cargo presentado hoy a las 9 y 14 al Tribunal Constitucional para el trámite correspondiente esperando que con la proactividad que ha demostrado el TC pueda evaluar y sentenciar al respecto. Que se investigue la verdad saldrá a la luz y todo se aclarará. No se puede manchar las honras de las personas y quedar impune. Yo sigo aquí como ustedes me ven como ustedes me conocen con la frente en alto por eso les digo y ratifico no voy a renunciar cuando estamos en una situación en medio de una pandemia tan delicada luchando por la salud la mejora de la economía la mejora de los indicadores sociales repudio que haya personas que quieran el caos y la inestabilidad por atender a meros intereses personales. En medio de una de las peores crisis sanitarias de la historia con repercusiones económicas y sociales el Perú requiere estabilidad certeza y orden. Necesitamos seguir luchando contra la pandemia impulsar la reactivación económica generar empleos y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. En las últimas semanas como todos hemos podido constatar esta pandemia viene mejorando sus indicadores y una vez más reafirmo mi compromiso de seguir poniendo mi máximo esfuerzo en los meses que me quedan de mandato para salir de esta crisis. Al mismo tiempo debemos continuar con las reformas políticas para fortalecer la institucionalidad y la democracia por ello en este momento promulgo ante los peruanos la reforma constitucional que impide postular a cargos públicos a sentenciados en primera instancia para que de esta manera se garantice que en las próximas elecciones generales que ya están convocadas para el domingo 11 de abril del 2021 se presenten candidatos idóneos a fin de que la ciudadanía pueda elegir a sus próximas autoridades. Tengo aquí la ley de reforma constitucional que incorpora el artículo 34a y el 39a sobre los impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública y ahí establecemos que están impedidos de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaigan una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito dolor ante ustedes ante el país como fue mi compromiso mejorando y fortaleciendo la democracia suscribo esta reforma constitucional muchas gracias a todos por su atención gobierno del perú el perú primero